¿Cómo están viajeros? El día de hoy les vamos a llevar a conocer tres lugares bastante interesantes en New York, so acompáñennos. Llegamos a Harlem donde vamos a encontrar cositas curiosas como la Estatua de la Libertad que está acostada. Hola, yo estoy Safira de Ella Baje Conmigo y hoy voy a ver la Estatua de la Libertad que está acostada. Como puedes ver, estamos entrando aquí. Y también hay un buen parque aquí, y yo podría ir a ese parque si mi mamá lo permitiera. Y vamos a tomar algunas fotos con esta cámara. Así que chicos, vamos a ir, ¿qué estamos esperando? Así que aquí vamos, vamos a encontrarle a la Estatua de la Libertad acostada. Como puedes ver, puedes traer cualquier camiseta o comida para caer en el sol. Para tener un picante aquí, ¿verdad? Sí, así que sí, no puedo esperar a ver la Estatua de la Libertad. Espero que pueda obtener un buen ángulos. Voy a tomar un poco de tiempo. Tengo un poco de 20 minutos o algo para ir a la Estatua de la Libertad. Asegúrense de haber comido, porque aquí hay tantos barbecues que a uno le da hambre. Toditos son mis favoritos. Tengo mis tres ángulos. ¿Cómo estás? Sí, ya está bebiendo. ¿Cómo fue? Sí, ya está bebiendo. Gracias, señor. ¡Bien! Llegamos a ver la Estatua de la Libertad acostada. Estamos listas. ¿Los miran? Miren, ahí están. Ahí están. Miren. Miren, mide 25 pies y va a estar aquí, acostada por todo el verano. Por todo este año. Miren, ahí está. Y pues, como siempre, hay gente que viene a hacer su picnic y también a verle a la Miss Liberti. Así es. ¡Eso es muy grande! ¡Eso es más grande! ¿Se imaginó que era más grande? Sí. Sí, solo dijimos que era ocho metros. Está cansada, se está relajando ahí. Miren, la estatua que mide 25 pies. Está hecha de yeso y fue diseñada por Zach Landsberg. Miren, está toda bonita. Es grande, está relajada, descansando. Después de 135 años de estar parada en la isla, vino a Harlem a descansar. ¿Será que está dormida o está despierta? ¿Qué opinan? ¿Nena, usted qué cree? ¿Está dormida o está despierta? Dormida, porque no está dormida. Oigan, no le toque la nariz sacándole un moco. ¡Ew! Cochina. La estatua está en el parque, en la 120 y Morningside. Ahí mismito, en ese parque de por allá. Ahí está la lady de la libertad acostada relajándose. Y llegamos a nuestra segunda parada. Las casas coloniales súper bonitas. La renta de un apartamento de acá. Un duplex de dos pisos. Nada más ni nada menos que por cuatro mil dolaritos. Y si quieren comprar, mucho más barato. Después de un billoncito y medio, nada más. Así, de humildad en este lugar. Nada más ni nada más. y vamos a ir a estas casas y estamos acabando del día con una pizza de 1 dólar, buena y delicada. Es realmente muy buena para un precio barato. ¿Te gusta? Sí, y las pizzas son muy grandes, así que deberías obtener una slice si quieres. Pero yo obtengo una slice porque es muy grande para mí, así que no puedo esperar. Estamos llegando a esta pizzería que es súper conocida según la mejor pizza. Es soup broth pizza. Aquí vamos a comer una deliciosa y rica pizza por un dólar. ¿Qué tal? Vamos a ver qué hay por aquí. Que la miren toda la variedad de pizzas que tienen. Uy, qué ricas. Tienen las pizzas cuadradas también. ¿Cuál se va a pedir? ¿Margarita? Sorry. ¿Quieres de peperoni? ¿El regulo de peperoni? ¿Quieres 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 de esta? ¿Que está mejor? ¿La cuadrada que se ve más rica? Esa es muy rica. Pero esa no vale un dólar, ¿verdad? ¿Perdón? Solo la de queso. Solo la de queso vale un dólar. ¿Esta vale un dólar? ¿Cuánto cuesta? Uno setenta y cinco. Ahora Safira se va a comer este combo. Solamente dos pizzas de queso y una sola por dos noventa y nueve. ¿Qué tal? ¿Es mejor para comerse su pizza? Venga, si preparan la pizza. Esta va a ser una pizza. Y la música de fondo. Listo el combo de tres dólares. Más el impuesto que son tres... como tres veinte. ¿Qué se está comiendo? Fanta. A hundred percent natural flavors. Ah, sobre todo. No, it actually says a hundred percent natural flavors. No me convence. Look. Ya vi. She doesn't get convinced by this. It's like a hundred percent. ¿Qué tal está? ¿Está buena? ¿Está buena? Buenísima. worthy. Intent員 sin color. Conserv concurso. Y así. Concluimos con video más. Gracias por haber visto. Espero que les hayan gustado los lugares que les llevamos a visitar. A conocer. Y espero que... ehm... Si son amantes de la pizza de dólares, efectivamente si les va a gustar. hay un cosa puede ser tres dólares para dos pizzas y un soda y cuál es la parte que más le gustó la soda y la pizza de queso también gracias por vernos y nos vemos en un siguiente vídeo